Hola, muy buenas a todos en este video de YouTube, como ya había dicho en el anterior. Me quiero centrar especialmente en cómo identificar cuándo estamos comprando un Funko y que realmente sabemos que es verdadero. Entonces, quisiera mostrarles algunos consejitos a la hora de cuándo vaya a comprar Funko, saber si realmente están comprando un Funko verdadero. Porque como ya sabemos, cuando sale algo emergente al mercado, normalmente siempre a las par de semanas, incluso meses, lo que suele salir son las imitaciones. Entonces, recomendación número uno, no comprar o evitar a comprar los Funko Pop en páginas como AliExpress. Pues, primeramente, porque la mayoría de ellas te vienen sin caja, los Funkos, y te suelen venir incluso sin el número de serie. El número de serie me refiero a esto. Muchas figuras Pop suelen vendir en su base, con un número de serie, en el piececito o en la base del Funko Pop. Que normalmente suele tener ese mismo código, no siempre tiene por qué coincidir en la caja del Funko. En este caso, no se aprecia muy ahora si se aparecía. En este caso, tiene el sello de Netflix, primeramente porque es Stranger Things, es una serie con derechos de Netflix. Y aquí se puede apreciar un poquitito el sello de Funko como una especie de código. Pues, este código, como les iba diciendo, no siempre tiene que coincidir con el número de la caja, pero normalmente suele ser así. Aquí vemos que tiene el sello de Funko y tiene el código grabado en la caja, que suele coincidir también muchas veces con el número del plástico, que ahora les enseñaré. Y bueno, tienen todas las indicaciones, el sello de las distintas redes sociales y bueno, el código, primeramente porque sabemos que es oficial. Otra cosita, el tema de la pintura. Normalmente las imitaciones, por norma general, lo sabemos, las imitaciones siempre suelen tener como, están como un poquito más sosas, más, menos coloridas, les faltan detallitos. Si bien es verdad que estas figuras son pintadas a máquina, pero siempre intentan buscar la perfección, es raro ver un fallo a no ser que sea por algún golpe o lo que sea. Por tanto, en este caso le quiero mostrar a Eleven u Once, de Stranger Things, con el gofre, que está perfectamente detallado, o sea, algún detallito. Está bastante visible, se ve bastante bien, la cabeza no se gira, está súper bien detallada. Normalmente se han visto casos en que otras imitaciones tienen como defectos de pintura o están como más, tienen esa falta de brillo que otras figuras normalmente tienen. Y lo que les iba comentando antes, el tema del código del plástico, aquí lo podemos ver que el plástico también tiene su propio código. Entonces tenemos que tener en cuenta el plástico, otro consejo, es que el plástico no tenga ningún tipo de cinta adhesiva, no tenga ningún tipo de rotura, a no ser que sea por algún golpe, lo que ya habíamos dicho anteriormente. O que esté en mal estado, o que sea el típico plástico súper endeble. Este plástico, no sé, no lo pueden ustedes palpar, pero sí se nota que es rígido, que por mucho que lo intento arrugar, como que me cuesta un poquitito. Entonces, y suele venir también con estas especies de soporte, que se abren para que la figurita como que pueda estar más atada a la hora del transporte. Otro tip, por así decirlo, del tema de los Funkos, es la hora de su precio. Sabemos perfectamente que estos Funko Pop, que en realidad son Pop, lo que como la marca Funko tenemos tendencia a llamarlos como Funko, en general. Estos Funkos normalmente, cuando los solemos ir a comprar, están entre 15, 16, 17, si acaso algún que otro un poquitito más caro por el tema de ser exclusivo. O Chase, como el que estamos viendo aquí, Crasántico. Normalmente sabemos apreciar cuando un Funko es falso por su precio, a no ser que la tienda en concreto, donde lo estén comprando, tenga alguna oferta o campaña de captación de clientes en ese caso. Y así tendremos que atender a los detalles que ya he mencionado con anterioridad. El tema de la pintura, el plástico, la caja, que por ejemplo, el dibujo de la cara corresponda con el mismo dibujito que aparece en el cartón por fuera de la caja. Que normalmente cuando es una imitación siempre suele haber algún detalle que si no nos fijamos nos cuesta, pero es distinto. Por ejemplo, en caso de que 11, en este caso fuera una imitación, en la caja a lo mejor aparecería la sangre un poquito más larga o le faltaría una pestañita. Cositas así, detalles que a simple vista no apreciamos. Como iba diciendo, a no ser que la tienda en concreto o el establecimiento donde vayan a adquirir un Funko tenga una campaña de captación de clientes, normalmente los Funkos suelen estar a 15, 16, 14, dependiendo. Pero si no estamos en campaña de captación de clientes y la casualidad que vemos un Funko a 5, 6 o incluso 7 euros, ahí ya sí que se nos tiene que despertar la picardía de puede ser falso y empezar a mirar con lupa los detalles que he ido diciendo. Primeramente porque un Funko en una tienda es imposible que esté tan barato, primeramente porque el empresario tiene que sumar los costes de envío, que en este caso en aduanas se le suele incrementar el 21% de coste más el beneficio propio del empresario en cuestión. Y bueno, ya eso es decisión del propio empresario, si quiere subir un eurito abajo, un eurito abajo, arriba, perdón, por beneficio propio. Entonces es imposible que encontremos un Funko más barato de 5, 6 o 7 euros. Siempre tenemos que fijarnos en todos los detalles que hemos visto. Entonces me gustaría saber si les ha servido este vídeo para identificar cuándo un Funko es verdadero y que lo empiecen a tener en cuenta ya que es un mercado, como ya dije en el vídeo anterior, que está emergiendo muy veloz. Y bueno, que quiero como Funko adicta, que quiero que cuando vayan a comprar un Funko no la estimen ni tengan ningún Funko falso. Así que espero que les haya gustado el vídeo y sobre todo les haya gustado la explicación con mi favorita Eleven, con el gofre de Stranger Things. Un saludo, hasta el próximo vídeo.